Música Lea ahora el principio de preentrenamiento Según este principio, si un estudiante va a estudiar un tema nuevo, lo mejor que podríamos hacer es facilitar el estudio previo de los conceptos que necesita dominar para abordar ese tema nuevo Aquí entonces se reconoce la importancia de los glosarios, las palabras claves en los cursos Es seguro que si el estudiante comprende esos conceptos generales, importantes, ese glosario fundamental, aprenderá mucho más fácil Ese es el principio de preentrenamiento ¿Qué es la esencia? Lo básico que debe conocer antes de abordar el estudio de una lección Gracias por ver el video